Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una super idea de lo que pueden hacer si en casa tienen conchas de algunos días y no saben qué hacer con ellas, pues aquí les traigo la solución. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Comenzamos haciendo una mezcla de huevo con leche. Bueno, esto va a ser como si fuéramos a hacer el pan francés, pero pues en vez del pan vamos a usar las conchas. Yo esto lo hago al tanteo, depende de cuánta cantidad ustedes vayan a hacer. En esta ocasión voy a usar 4 huevos. Usando un tenedor o un globo batimos. Seguimos con la leche. Yo le voy a poner 3 cuartos de taza. Si quieren esa mezcla más líquida, le ponen un poco más o si la quieren más espesa, un poco menos de leche. Para darle el sabor más rico, le vamos a poner una cucharadita de extracto o esencia de vainilla. A mí me gusta ponerle un toquecito de canela en polvo, pero eso va a ser completamente opcional. La pueden omitir si no les gusta o simplemente no le quieren poner. Así está bien. Aquí tengo estas conchas que son de hace dos días. Están un poquito duras. Así están perfectas. Entre más duritas, mejor. Pero tampoco vayan a usar conchas de hace un mes porque esas conchas ya van a estar todas podridas, todas pasadas. Las cortamos en rodajas. De cada concha van a sacar como de 3 a 4 partes. Tampoco no las corten tan delgaditas y no pasa nada si se desbarata un poquito la parte de arriba. Así está bien. Van a poner un sartén a temperatura media. Y ya que esté caliente, le van a poner un poco de mantequilla sin sal o también pueden usar aceite en aerosol. Ya que la mantequilla está lista, agarramos el pedazo de pan, lo metemos a nuestra mezcla de huevo y lo ponemos en el sartén. Ya que la parte de abajo esté doradita, le damos vuelta. La parte de abajo ya está también doradita. Voy a voltear así para que esta parte se dore también un poco. Bueno amigos, pues esto ya está listo. Vamos sacando. Voy a limpiar un poco el sartén. Ponemos más mantequilla y hacemos el mismo proceso hasta que terminen con todas las conchas que vayan a hacer. Para servir ponemos en un plato. La cantidad que ustedes quieran. Le van a poner fruta de su preferencia. Yo le voy a poner moras azules y fresas. Las fresas las corté en rodajas. Y ya en la parte de arriba yo le voy a poner un poco de azúcar glas. Y también ustedes le pueden poner ya sea leche condensada, dulce de leche o miel para los pancakes, lo que ustedes quieran. O si los quieren dejar así, pues también se puede. Pues ahora sí, ya llegó el momento de probar estas conchas a la francesa. Vamos a cortarle un pedacito por aquí. Como les digo, en la parte de arriba le pueden poner cualquier fruta de su preferencia. También le pueden poner plátano. Una idea muy rica. Por si tienen conchas de algunos días o también es algo muy rico que le pueden hacer a los niños de vez en cuando. O para su esposo o su esposa. Ahí va. Salud por ustedes y no sé qué, con el antojo háganlo. Estoy segura que les va a encantar. Y lo acompañan con un buen cafecito. Eso me gusta bien rico, ¿eh? Se ve que es un poquito empalagoso, pero no. Está perfecto. Con la fruta creo que hace un buen balance. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que estuve por aquí. Te invito a que te suscribas, quédate a la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos por la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós. Y no sé qué, con el antojo hagan estas conchas y acompáñalas con un buen cafecito, ¿eh? Adiós. Adiós.